Hola, soy Dani y hoy vamos a trabajar con tablas dinámicas. Te voy a enseñar un montón de trucos que te van a ayudar a conseguir un trabajo, un ascenso o lo que quiera que desees para ser feliz. Sí, así de potentes son las tablas dinámicas en Excel. Así que comencemos por el principio. ¿Qué es una tabla dinámica? Imagina que tienes esta tabla con tanta información que no sabes por dónde empezar a analizarla. A través de las tablas dinámicas vamos a ser capaces de dar respuestas a preguntas como ¿Cómo han evolucionado las ventas a lo largo del año? ¿Qué porcentaje se ha vendido en cada una de las regiones? ¿Por qué pongo voz de presentador? Antes de comenzar a hacer este tipo de tablas y de gráficos, vamos a ir al paso número 1. Requisitos. Hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta para crear una tabla dinámica. La primera de ellas es que tenemos que tener un encabezado. Es decir, cada una de nuestras columnas tiene que tener un nombre, como este caso. La segunda es que no puede haber ninguna fila en blanco. Para comprobar esto, vamos a ir a datos, habilitamos la opción de filtro y abrimos cualquier desplegable. Si hubiese alguna fila en blanco, aparecería aquí la opción de vacías. En este caso, también cumplimos con este requisito. El tercero es que no puede haber totales. Para comprobar esto, nos posicionamos sobre cualquiera de las celdas y pulsamos control y flecha de dirección hacia abajo. Si hubiese un total, aparecería en esta fila y sería la suma de todas las ventas. Es decir, de la columna H. En este caso, tampoco tenemos un total, así que estamos aptos para trabajar con las tablas dinámicas. Vamos al paso número 2. Creación de una tabla dinámica. Para crear una tabla dinámica es muy sencillo. Simplemente nos tenemos que posicionar sobre cualquiera de las celdas de nuestra tabla y vamos a ir a insertar y elegimos tabla dinámica. Se nos abre esta ventana donde, por defecto, se nos va a seleccionar todo nuestro rango de datos. En este caso, la tabla que se llama tabla 1, muy original. Después, podemos elegir si crearla en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo ya existente. Si queremos en una hoja existente, pues marcamos esta opción y podemos marcar la ubicación. Pero yo voy a marcar en una nueva hoja de cálculo. Hacemos clic en aceptar y aquí tenemos la tabla dinámica. La tabla como tal la podemos ver a la izquierda y a la derecha están los campos de tabla dinámica. Esta sección se encuentra dividida en dos partes. En la parte de arriba tenemos cada uno de los campos que corresponden con los nombres de las columnas de nuestro encabezado. En la parte de abajo están las áreas y básicamente lo que vamos a hacer es arrastrar los campos a las áreas para interactuar con nuestra tabla dinámica. Mira, voy a seleccionar la ciudad y la voy a arrastrar hasta el área de las filas. Ahora las ventas las vamos a arrastrar hasta el área de los valores. Ahora mismo estamos viendo el total de ventas desglosado por ciudad. Además, podemos cambiar el formato de las ventas. Si seleccionamos todos los números, desde inicio voy a elegir que nos lo devuelva en formato de moneda y sin decimales. Si ahora seleccionamos la ciudad, la podemos arrastrar a otra área. Por ejemplo, a las columnas. La información que estamos viendo es exactamente la misma que antes, únicamente que hemos cambiado la disposición. Es decir, en lugar de ver la información en las filas, ahora la estamos viendo en las columnas. Vamos a continuar interactuando con la tabla dinámica. Vamos a seleccionar las categorías y ahora las ponemos en las filas. Estamos viendo el total de ventas desglosado tanto por categorías como por ciudades. Y podemos seguir añadiendo información. Por ejemplo, voy a seleccionar los productos y los voy a poner en las filas justo debajo de la categoría. Soltamos. Y fíjate toda la información que estamos viendo de un simple vistazo. Si queremos eliminar cualquier información de la tabla dinámica, es tan sencillo como seleccionar el campo y arrastrarlo fuera del área. Veis que aparece esta X. Cuando aparezca, lo soltamos y ya no estará en nuestra tabla dinámica. Vamos a seleccionar ahora la región y la vamos a arrastrar hasta los filtros. Los filtros nos van a permitir segmentar los datos. Si abrimos el desplegable, voy a poder seleccionar la región en la que quiero que se filtre la información. De hecho, podemos seleccionar varias regiones. Marcamos la opción de seleccionar varios elementos. Voy a poner norte y sur. Y ahora mismo, únicamente, estamos viendo la información de la tabla dinámica de estas dos regiones. Podemos marcar todas, como estaba al principio. Y dejarlo con todas las ciudades. Vamos a seleccionar los vendedores y los vamos a arrastrar hasta el apartado de los filtros. Vamos a poder segmentar también la información por cada uno de los vendedores. Imagina que únicamente quieres fijarte en un vendedor que está vendiendo ahí un poco mal. Filtras por él, aceptas y aquí puedes ver sus resultados divididos por categoría y por ciudad. ¿No es increíble esto? Voy a quitar el filtro de los vendedores y vamos a arrastrarlo a la tabla dinámica, justo debajo de las categorías. Es lo mismo que hemos hecho con los productos, pero quiero enseñarte que podemos cambiar el orden a través del cual mostrar la información. Ahora mismo, tenemos en primer lugar la categoría y después los vendedores. Si seleccionamos el campo de vendedores, lo podemos arrastrar para que aparezca justo arriba de la categoría. De esta forma, tenemos la información primero de vendedores y después el desglose por categorías. Como ves, las posibilidades son casi infinitas. Vamos ahora a ver algunas cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de trabajar con tablas dinámicas. Por ejemplo, sin querer cierras los campos de tabla dinámica. Ahora, cada vez que te sitúas en cualquier celda de la tabla dinámica, no te aparecen. Para solucionarlo, debes ir a analizar tabla dinámica y lista de campos. Aquí está. Imagina ahora que no quieres ver la suma total de las ventas, que quieres analizar cuáles han sido los promedios. Desde el campo de valores, por defecto Excel siempre nos hace un sumatorio, pero esto lo podemos cambiar. Simplemente abrimos el desplegable, configuración de campo de valor y aquí podemos elegir cómo queremos resumir nuestra información. En este caso, seleccionamos el promedio, aceptamos. Aquí ya aparece que nos está mostrando el promedio y justo en el encabezado también. Imagina ahora que quieres ver el desglose de productos que ha hecho un determinado vendedor. Por ejemplo, quieres ver, Estefanía, qué productos ha vendido en Barcelona. Una opción sería añadir el producto a la tabla dinámica, justo debajo de la categoría. Pero habría mucha información. Para ver únicamente este dato desglosado es tan fácil como hacer doble clic sobre él y automáticamente se nos abre una nueva hoja de cálculo con el desglose del vendedor, Estefanía, la ciudad donde ha realizado las ventas, Barcelona, la categoría de bebidas y exactamente qué productos de bebida son los que ha vendido. Esto solamente acaba de empezar, así que vamos al paso número 3, configuración. La configuración de una tabla dinámica se puede encontrar en el apartado de diseño. Desde aquí podemos darle estilo a nuestra tabla dinámica. Por ejemplo, si te gusta este diseño con las filas en rosa y el encabezado en negro, pues lo seleccionas, yo no voy a ser el que te juzgue y ya puedes trabajar con él. A mí me gusta uno más tradicional, el que viene por defecto en Excel, así que voy a dejarlo marcado. Siguiente apartado, opciones de estilo de tabla dinámica. Básicamente, podemos marcar estas bandas a nivel de fila, también a nivel de columna y después tenemos la parte de los encabezados. Como ves, los encabezados de las filas por defecto aparecen en negrita. Si lo desmarcas, pues se quita la negrita y los encabezados de columna están en negrita y con un relleno azul y si lo desmarcas, se quita. Filas en blanco. Esto nos ofrece la posibilidad de añadir una fila adicional en blanco que haga de separador. Mira, la insertamos y aquí aparece. Cuando acaban las categorías de cada uno de los vendedores, vemos esta fila en blanco. Yo no suelo trabajar con ella, así que la voy a quitar. Diseño de informe. Esto es importante. Por defecto, Excel nos crea la tabla dinámica con un diseño compacto, pero lo podemos cambiar a un diseño tabular. Abrimos el desplegable. Mostrar en formato tabular. Y así se nos vería. Además, tenemos la opción de repetir las filas. Como ves, ahora mismo tenemos al vendedor y todas las filas que aparecen por debajo están en blanco. Si las quieres marcar, eliges la opción de repetir todas las etiquetas de elementos. En este caso, yo lo voy a dejar como no repetir. Excel por defecto también nos hace un total general a nivel de fila, que sería este y otro abajo de todo, donde nos muestra el total general por columnas. Desde este apartado lo podemos deshabilitar. Si quito los totales, así se nos vería nuestra tabla dinámica. Siguiente, subtotales. Los subtotales aparecen justo debajo de la última de las categorías vendidas. Desde este apartado podemos no mostrarlos o mostrarlos en la parte inferior o superior. En este caso, voy a marcar la opción de inferior. Y con esto nos vamos al último paso, al más interesante. Paso número 4. Gráficos dinámicos. Excel nos ofrece la posibilidad de crear gráficos que estén directamente vinculados con la información de nuestra tabla dinámica. En este punto vamos a hacer dos gráficos. Y el primero de ellos va a ser un gráfico que mida la evolución de las ventas por ciudad. Para ello vamos a insertar, seleccionamos una tabla dinámica, una nueva hoja de cálculo, aceptamos y ahora vamos a poner las ciudades en las columnas, las fechas en las filas y las ventas en los valores. Seleccionamos todas las ventas y desde el apartado de inicio vamos a darle un formato de moneda, en este caso selecciono el dólar, sin decimales. Y para crear nuestro gráfico dinámico es tan sencillo como ir a insertar y elegir la opción de gráfico dinámico. Se nos habilita esta ventana donde podemos elegir el gráfico a través del cual queremos representar nuestra información. En este caso voy a elegir un gráfico de líneas donde cada una de las líneas va a ser una ciudad. Aceptamos, lo voy a posicionar por aquí y ahora para que quede todo más limpio voy a quitar todos estos botones que aparecen de suma de ventas, meses, ciudad, etc. Para ello botón derecho y ocultar todos los botones del campo del gráfico. Como he dicho al principio de este punto, las tablas dinámicas están vinculadas con los gráficos. Lo que significa que si hacemos cualquier filtro o cualquier modificación en nuestra tabla dinámica automáticamente la información del gráfico también se va a ver afectada. Mira, vamos a poner la región en los filtros y voy a filtrar por la región norte. Como ves, únicamente estoy viendo en la tabla dinámica la información de Barcelona y León pero esto mismo también afecta al gráfico dinámico porque no segmenta la información. Si ponemos nuevamente todas las regiones pues ya vuelven a aparecer todas las ciudades. Vamos a crear el siguiente gráfico dinámico. Va a ser un gráfico que mida los porcentajes de ventas por categorías. Vamos a crear una tabla dinámica en esta ocasión en una hoja de cálculo existente y la voy a posicionar justo debajo del gráfico. Aceptamos y ahora pondremos las categorías en las filas y las ventas como valores. Como queremos obtener qué porcentaje del total tiene cada una de las categorías tenemos que hacer una pequeña modificación. Vamos a hacer clic derecho sobre la columna de ventas y vamos a elegir la opción de mostrar valores como y elegimos el porcentaje del total general. Lo seleccionamos y en lugar de ver la suma de ventas estamos viendo qué porcentaje de las ventas se lleva cada una de las categorías. Desde el apartado de inicio voy a elegir ahora toda la columna y le vamos a quitar los decimales. Como ves el total suma el 100% y aquí tenemos el peso de cada categoría. Vamos a insertar, elegimos la opción de gráfico dinámico y este gráfico va a ser representado por un gráfico circular. Vamos a insertar, aceptamos y aquí lo tenemos. Vamos a hacerlo un poco más grande. Voy a quitar el total, suprimir y botón derecho y ocultar todos los botones del campo del gráfico. ¿Qué sucede si en lugar de querer mostrar este tipo de gráfico quieres mostrar otro? Botón derecho y vamos a la opción de cambiar tipo de gráfico. Se nos habilita la misma ventana para seleccionar el gráfico y seleccionando cualquier otro automáticamente se modificará. Vamos a añadir ahora etiquetas de datos para cada una de las categorías. Botón derecho, agregar etiquetas de datos, seleccionamos cualquiera de ellas para que se seleccionen todas las de nuestro gráfico y desde el apartado de inicio voy a marcarlo en negrita y a elegir un color blanco. Así nos quedaría este gráfico. Si queremos modificar cualquiera de los colores, por ejemplo, el del 17 o el del 12, que parece que son muy iguales, pues simplemente elegimos la porción a modificar, botón derecho y formato de punto de datos. Se nos habilita esta ventana donde desde el apartado de relleno podemos elegir el color que más queramos. Por ejemplo, voy a poner este de color rojo. Lo cerramos y aquí estaría. Si quieres aprender mucho más sobre gráficos dinámicos y hacer dashboards en Excel, te dejo por aquí mi último vídeo donde te enseño paso a paso cómo hacerlo. He hecho esto, dale a like, suscríbete y te espero en otro vídeo. ¡Chao!